Un saludito pa' los haters que siempre tiran la mala Quieren buscar fama conmigo, yo no sé ni cómo se llama En los traicas no me olvido, no Siempre pa'lante con los míos Relojean mis historias con un InstaFace Me robaron a la mostra, me liberé No confundas conocido con un amigo Siempre hay un traica perdido La púlpila dilatada pa' cortar las hermanas Una jarrita con hielo, ya sé que al fin de mes llama Una perrita desquiciada quiere verme mañana Y yo perdido en la city buscando quién se regala Me gustan los coches, al piso la chatá bien patona Tu novia bien tetona, ey Y si se deja un tiki de la cola Así lo hacemos mi zona Siempre estamos bien empichao' Pa' la guacha pinpeao' Pa' los giles puliteao' Con los vidrios pintao' No me acuerdo ni mi letra porque siempre estoy re loco De tanto fumar coco creo que me descoloco Paraguayo era ni loco Tamo' arriba y no por coco Descenan todos los focos Fumando no me equivoco Seguimo' acá en SL La casa acá en FL Salgo a todos los week-end'es Tar callado te conviene Gato, bla, bla, como suena ese café Acelera que todos se rescaten Somos cinco en un bento, mejor que ni traten Esperando la jugada para que la desaten Perro primo Perro primo Cumbia 4'20' pa' los necro' De este bilardo One Blah Blah Music La luna brilla, la villa alerta Siempre María, nunca careta A los falsos los rompos intentan Y de noche en los pasillos con los rochos andamos de paseo Bien marihuaneros, 24-7 sumando los ceros Los turros tan puestos para el revoleo Y no aceptamos titubeo porque andamos de paseo Bien marihuaneros, 24-7 sumando los ceros Los turros tan puestos para el revoleo Y no aceptamos titubeo Hoy salimos de paseo, llegamos con pistola al pariseo La mima que traje para el viveo Tu guacha se moja la tanga cuando yo rapeo Sabes que yo siempre ando ready para el tiroteo Hermano, nunca titubeo La ver esta cupe sola El Egan te puso el Ferned y yo la Coca-Cola El Egan te puso el tinto, yo puse un par de cronas Y ahora Argentina está de fiestas, se está terminando el carecaje Por eso ando de gira por la calle Me río de todos esos personajes No saben lo que traje, pa' que tu nota baje Calgo con un par de modelos que me hacen masajes Y tranquilo ahí arriba Ay, soy loco, ni los veo Por mi madre te juro que ni los veo Yo ando solo, a mí no me quemen los pelos Que si tiran yo los tiro Y bienvenidos a mi juego a no llorar Solamente viene a facturar Pero si gatillo los podría fracturar Pobres son raperos que les falta madurar Hay Lucianas al azar, solo viven pa' posar La luna brilla, la villa alerta Siempre María, nunca careta A lo falso los rompos intentan Y de noche en los pasillos con los ruchos andamos de paseo Que marihuanero, 24-7 sumando los ceros Los turros están puestos para el revoleo Y no aceptamos el titubeo porque andamos de paseo Que marihuanero, 24-7 sumando los ceros Los turros están puestos para el revoleo Y no aceptamos el titubeo Mi coro prende, está la movita Tengo a todos los locos moviéndola por la villa Caigo con la esencia y el barro en la zapatilla Todos mis panitas están buscándose sotillas Los tuyos andan regalao Y yo ando regalao Con los ojos colorao Ando por la noche con un fili arrebatao Me miran descontao porque estoy bien enfocao En la calle la vereda pa' marica Le vamos a dar taquetas, llentamos ritmos con la clica Un pinto en mi quinta, una clanda en la quinta No le dan respeto y se creen terroristas Me irritan, me imitan Mi pinta y mi tinta Lo pinchan si intentan volar en mi pista La envidia me tira y los giles me miran Si caigo de teto y está la cabida Y a mi niari no le importa lo que vos tenés También la hacemos corta si vos lo querés La amarilla que me huele recién la fumé Ese es el amor mero mero con el que lo querés Nosotros, sueltos Cuando va a pasar Mi Rusia Mi Oxford Tengo la nacional Yo no soy Rusia ni Oxford mi amor Pero igual te quiero vacunar Y que abajen Y cuando quieran más que me manden mensaje Pa' que la pruebes y le cuentes que la traje Pa' tus amigos que le intenten irse de viaje No me invito a dar Pues ni probame Tengo la receta que no saben Ay, amo lo que el cuerpo no está bien Entre las puertas, las manijas y las llaves Dicen que hay que hacerla Y ahora tengo que volver a dar el fuego Si me conocen por haber creado el juego La historia que yo puedo curar el tablero Sé que intentaron inyectar y no pudieron Y eso lo sabe a quien le duele a quien le di Yo creo que pongo lo que de mi te dijeron Yo tengo algo más de mi para decir Que no te vacunen por mi Que no te vacunen por mi Monocombres con lo que te vendieron Tengo la que no van a conseguir Que no te vacunen por mi Que no te vacunen por mi Turno nuevo pa' enero o febrero Yo no quiero que esperes hasta abril Y mucho miedo que te agarre el covid Yo quiero brillarte antes que ese gil Esa tu oportunidad de vivir Con esta droga que no es pa' dormir Y tiene efecto secundario retorcido Ni lo ruso ni lo griego te la van a conseguir Así que proban olvidarte de los 1, 2 Y de las otras píldoras que no querías pedir Ya, ya, ya Llámalo al 0800 al MISA Guardo y si por ta, ta, ta Diría disponible pa' que te inmunices Y que es intacta Que no te agarre ni a perder una gripe para ta, ta Y te hagas tirar la patata Que no te vacunen por mi Vene a casa que te lo hago for free Un pinchazo y yo podes salir O si a otro país te quieres ir No sabes que te la van a pedir Que no Yo no soy Rusia ni oso en el amor Pero igual te pierdo a comer Yo no soy Rusia ni oso en el amor Pero igual te pierdo a comer La atracción entre tú y yo Es el otro nivel de otra cosa Una dulce sensación Hace rato te noté mirando mal Sé que también quedé y por eso me ferré No estoy igual de mamacita como en la foto, bebé Que el disco y tú dándole a tabaco Como se ve que arrumo en el barco Que necesidad tú tienes de atenderme, sí Que necesidad tú tienes de tocarte, sí Y yo aparte pa' mi cuarto Con esta encima mía un intento En tu piel regando el to-sip Una fantasía que yo en el recto, sí, sí Ella chiquitica y con la nalga cantada La tuita con me la besa, la pata en la pared Conta la bebé y se le mata Y hubo bebé donde paga, bodea de risa le mene, sí Te quiero sentir donde estés, voy a ir, tengo una cara de mí Yo te quiero cabalgar como si fueras Yoki Pa' jarte de la Cherokee, montarte la Mercedes y llevarte de choque La verdad que no es como el karaoke El ex marido tuvo el amor, un loco en un toque La reza mayor de la desde que estaba en secundaria Tiene un piquete cala en mí Y yo salí de la raya como vos me la gané sin tirar labia La llevé al punto de tocando su área, baby Yo había toco maria, pero tú loco me traes Soy lo que me atrae, ella se ve media tímida Pero se la trae, como te besé y te toqué La espalda te coloqué, ese buscó y te choqué Estoy perturbándole hasta abajo Como se quita el ritmo del banco Tiene necesidad, tú tienes detenerme, sí Tiene necesidad, tú tienes detenerme, sí Tiene necesidad, tú tienes detenerme, sí Quiero llevarte pa' mi cuarto Con esta encima mía un intento Siento que regando de esto, sí Aún después te siento yo no necesito Dime, baby, ¿qué vamos a ser? Si estás aquí, permújate Te pate encima a mí, me lúcete Pa' no olvidarte y ponerte a querer Tu cuerpo me necesita, mi boca te solicita Ponte la cremita pa' tenerte suavecita Pártate en la cama, bebé, abiertita Mami, ¿qué tú quieres que te haga? Mañana hacemos cuando no pasó nada Prendimos uno y las luces se apagan No se vuela, chapa bien claro Esa amiga está gante Siempre con maleante Quiere que le ponga Reggaeton de antes Esa amiga está gante Siempre con maleante Quiere que le ponga Reggaeton de antes Dándeme el blanco que no voy a compartir Te daño un ñati Si me canta la 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 No metas presión Conmigo hay que fluir El party encendí La baby con las manos arriba Así se siente el bellaqueo Esto es un party a marquesina sin rodeo De lo del piquete, sé que te da miedo La princesa de Miami para el mundo entero Mano arriba así se siente el bellaqueo Esto es un party a marquesina sin rodeo No te hagas el bichote, que no te creo Si quieres conmigo papi deja el titubeo Baby, ¿qué tú quieres que te haga? Mañana hacemos que no pasa nada Prendimos uno y las luces se apagan Yo soy mi gata gante Siempre con maleante Quiere que le ponga Reggaeton de antes Yo soy tu gata gante Siempre con maleante Quiero que me pongan Reggaeton de antes Y nos matamos Nos desatamos No nos saltamos Nunca frenamos Aceleramos No involucramos Si no me llama Yo no la llamo Yo sé lo que quiere Que yo le llegue Porque la burra no te va que tiene Mata la liga cuando lo mueve Cuando se viene Es abajo yo he Se pone criminal como no es ti Mañana hacemos que no pasa nada Prendimos uno y las luces se apagan No se vuelve la chapa bien clavada Yo soy mi gata gante Siempre con maleante Quiere que le ponga Reggaeton de antes Yo soy tu gata gante Siempre con maleante Quiero que me pongan Reggaeton de antes Pepe ya quedo Pepe ya quedo Pepe ya quedo Pepe ya quedo Pepe ya como me pones Esa santa que tienes Sintiendo mucho pero vente Baila, baila, baila conmigo Baila, baila, baila Que yo te sigo Pégate 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 Te llevo en la perdición Mari, pa' que se banque la piba Ya no lloramos con la nariz Ella, está de casa El distinto animal, no Tiene la rechaza Siempre la macudita Le gana un montón Arriba, pa' bajo y del lado Se va cuando está todo por mal Y vuelve el otro día Eh, una de alguna Le gusta enrolar Nunca regula Ya se acaba pa' Pensé como la lipop Cuando quiere poner sopla Nena siempre es el top Para darle una cerca de perreo Porque esta noche Ella espera que se rompa el suelo Si nunca te enamoras Tienes fama de profesora En el perreo la ganadora Los sábados no se demora Y sabes que cara Pone papel y te maltrato Te maltrato la buena matata Quiero que te pegue por detrás Ella traicionera como miata Aquí va fantasma a los Batman Cuido si tú tratas Trata Quiero que te pegue por detrás Ella traicionera como miata Aquí va fantasma a los Batman Cuido si tú tratas Pensar por descansa En el caso El motherfucker Be one to five Lady, lady La nena de Argentina También la tarifa Quería pensar Me pide un tiempo De repente Nuestro mejor momento Como si nada Sin argumento Se escucha de esto Tú sabes que no miento Ese tiempo tuvo fecha de vencimiento Ahora mira donde yo me encuentro Y tú Me quieres hablar como si nada Como si no Saraná Ojalá Que te vaya bien Te vaya bonito Porque lo nuestro Me duele poquito Yo quiero hablar como si nada Como si no Saraná Ojalá Que te vaya bien Te vaya bonito Porque lo nuestro Me duele poquito Tú sigues pensando en mí Te lo perdiste Hablaba en serio Cuando te advertí Tranquilo Te amo Si te necesito Mami Por ahora Mejor te leíto Así me libero Cuando me aligiero Porque soltero La paso más bueno A mí no me gusta Que me pongan condiciones A la hora que me toque Tomar mis decisiones Loca, loca Mami Puta loca, loca No vuelvo a enamorarme Porque pienso que me va a ir mal Si tú piensas lo mismo Entonces bailas Mami Tú estás loca, loca Mami Tú estás loca, loca Si tú estás pensando Que voy a caer de nuevo Esté con el diciéndote Y no, no me atreves Yo quiero hablar como si nada Como si no Saraná Ojalá Que te vaya bien Te vaya bonito Porque lo nuestro Me duele poquito Yo quiero hablar como si nada Como si no Saraná Ojalá Que te vaya bien Te vaya bonito Porque lo nuestro Me duele poquito Hoy te llegas A la mapilla Riquitilla Buena bella Buena bella Hoy se quita la 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 Hoy se chilla A la mapilla Riquitilla Buena bella Buena bella Ella es una bichita Real con este despósito Dame tu cuenta Que voy a hacer tu depósito Sube bichos para bichos a propósito Y a mi de vez en cuando me suelto un pedacito De ese cupcake Hey Te llevo pa' la concha Si no quieren el ok Me mire leche Y no pa'l compré Quiere tachita Aquí te llamo bella Que te llamo bella Hoy se chicha, a la ma picha, riquiquilla, buena bicha, la única que sabe mover la ficha, anda con la visa, tu papi paraliza, comprando el VIP, se paró la suite, dos libras de wii, botella de wii, poli, moli, tu sí, pago cien mil, pago yo, wally, randy, pago cien mil y no le boto ni un peli. Hoy se chicha, a la ma picha, riquiquilla, buena bicha, buena bicha, la única que sabe mover la ficha, 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 la como la chiquita luna acá culo a la calle está caliente están calientes y que tú bailando con el ritmo que este traje solo para lo que es un alto voltaje y que tú bailando con el ritmo que este viaje solo para los que son de estos voltajes sigue te moviendo que aquí llego el relajo y ahora ta 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 dale dale Dale, síguete moviendo, síguete moviendo Dale, 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 hasta abajo Dale, 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 hasta abajo Dale, 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 dale De perreo nadie lo potra para Sacuda toda esa cura y ya yo estoy parado detrás Sacuda toda esa cura y ya yo estoy parado detrás Y va a la disco, vamos a ver el Es que le mire el Es que le toque el Es que le mire el Hoy cambio de pensamiento Subió un estado que se iba a vivir la vida sin mezclar los sentimientos Que el novio que tenía le escribió diciéndole lo siento Pero que ya no hay tiempo Ahora está puesta pa' bella Lo que siempre ha sido bella Se puso más linda Más chula, más linda Ahora está puesta pa' bella Lo que siempre ha sido bella Se puso más linda Más chula, más linda Lo hay que comer como bella Lo que siempre ha sido bella Se puso más chulo, se puse La primera en la lista la puse Ella brilla sin prende y se luce La más dura de todo y se luce Tenía el Instagram privado y lo publicó Fanático de la foto que publicó Tiene mucho que traigo, no soy el único Porque siempre ha estado dure esa nena Se puso más linda Más chula, más linda Ahorita puede estar pa' bella Lo que siempre ha sido bella Se puso más linda Más chula, más linda Lo hay que comer como bella Lo que siempre ha sido bella No la mire a los ojos que te hace su cliente Pero ten, ten cuidado, no te enamoré No la mire a los ojos que te hace su cliente Pero ten, ten cuidado, no te enamoré No batiste la demente Reducido tu caliente Tu calé y la luna demente Quisiera meterle el diente Tiene que ver O vuelve a ir y le dicen la prepago Pero ten, ten cuidado, no te enamoré No la mire a los ojos que te hace su cliente Pero ten, ten cuidado, no te enamoré Y la luna demente Como una demente Mente, mente, mente Y la luna demente Como una demente Mente, mente, mente Y que supuestamente No sale de la disco O le gustan los delincuentes Y todo me da vuelta Y todo me da vuelta Y todo me da vuelta Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo todo el mundo bailando Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, dale, dale Una batitura de mente, dice to' te caliente, to' te calé Y la gemuna de mente, quisiera meterle el diente, tienes que ir a tra- tra- tra Y la gemuna de mente, arriba, abajo Y la gemuna de mente, arriba, abajo Fueron meses buscándote, pero no te encontré en ninguna Me imagino bellaqueándote, pero no me quedes ni en pintura Es el único que yo to' loco, dándote like y mintaron a veces loco Es el culito que no va con el sello que está, y ese que te hace enterar Se pido porfa no te vayas, quédate contigo Perdido la cuenta de los días, que no te convido Imagínate como loco buscándote, yo te consigo Te pido porfa no te vayas, quédate contigo Te pido porfa no te vayas, que no te vayas, que no te he comido Te pido porfa no te vayas, que 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 no me late segundos Si no le vayas, no te vayas, que no te vayas ... Ese mismo que lo he friendly, que no me etcé Meenda que lo hace ma ... No te vayas, que 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 no me te vayas, que no te vayas, que no me servi Me tienes un buen loco a buscarte, yo te consigo Ninguna quiero dejar, no estar contigo Háblame de ti, como tú estás, quisiera verte En una foto te vi, y me dieron ganas, de comerte Sé que al igual que yo, en el amor, no tengo suerte Pero me matan las ganas de verte La curiosidad, me matan y no aguanto No te quiero tener, no lo dime cuando Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Ella es curiosa, una nena curiosa A la otra ya la tiene curiosa De la bañera y a la panza espumosa Yo hago el huevo y se la dejo jugosa Rosa, yo la reclato y la tengo en la esposa Marihuana de flora, ella no quiere rosa Si no se nota, la cabaña en la carrusa Hermosa, a mí me dio convierte, pero diferente Yo sé que eres diferente, yo sé que soy pediente Y no tiene antecedentes, yo sé que viento Mira, no miento, yo me siento caliente Y yo sigo aquí, tú siempre pasas por mi mente Ahora este no me atreví, sé que conmigo no pueden verte Se dice por ahí, lo que no basta, te hace una fiesta Yo voy a hacer, yo voy a hacer Yo voy a hacer, yo voy a hacer Y yo voy a hacer Mi curiosidad, me mata y me aguanto Ya te quiero tener, solo dime cuándo Baby siento que si no te tengo no me encuentro Y ahora estoy perdido en este cuento de los dos Solo puedo expresártelo en una canción Y aunque te molico, creo en nuestro amor Baby, baby, sé que tú piensas en mí Aunque estés con él, baby, yo lo sé Que soy para ti, yeah Porque estás con él, si no falta tiempo para vernos Aunque eso es que nos falta entender Que lo nuestro no va a ser eterno Bebé, no sé si la distancia va a frenarme Tal vez me perdí en la ilusión de conquistarse Solo creo que te quiero tener, baby No quiero perder otra noche fría Juntos esperando conocernos Solo me da esto pa' decirte que Si vos sos feliz Todo está con él, si no falta tiempo para vernos Aunque eso es que nos falta entender Que lo nuestro no va a ser eterno Todo está con él, si no falta tiempo para vernos Aunque eso es que nos falta entender Que lo nuestro no va a ser eterno Suenendo fuego, la pista me muevo DJ Viala DJ Viala profundoMusic ¿Van a ser eterno? Nape'o Poder Undil Acosta Maja Extra Ale Al Y the Gracias por ver el video.